En algunas cadenas hoteleras esta habitación ya sería una vista al mar y el precio sería todavía superior, entonces con nosotros la garantía es que los precios, aunque van aumentando, es de una manera gradual, entre 3 y 5% de categoría a categoría, no vamos a tener un desfase de un 10 que si estamos en 3 mil, ya la siguiente habitación nos cuesta 3 mil 900, 4 mil 500, entonces van de 3 mil, 3 mil 300, 3 mil 600, estoy haciendo un ejemplo, entonces para que ustedes lo puedan tener en cuenta, en el caso de Magni ellos tienen una gran facilidad porque tenemos la parte del aéreo, la parte del transfer y la parte de los pedajes incluidos, sin embargo hablando de en el caso específico de esta habitación, a mi criterio, a un criterio de viajero, yo me quedaría en una habitación así, donde tenemos ya una vista al mar, tenemos la facilidad de que es una habitación más amplia, o bueno, el tamaño de proporción es el mismo, montamos con las dos camas y viajamos con los menores, sin ningún problema pueden andar por acá y obviamente en precio pues vamos a estar en la meta, de igual manera el servicio de room service las 24 horas no tiene cargo adicional, el tema de las dimensiones y sobre todo las capacidades, el hotel tiene una capacidad máxima de hasta 3 adultos y un menor o sus combinaciones de 4 personas, un adulto 3 menores o 2 adultos 2 menores, ok, la quinta persona, la otra, el adicional varía mucho y en algunos casos pues no es posible, de repente tengo a mis bebés de 18, 16 y uno de 12 más más mi pareja, pues ya ahí es complicado, ahí ya serían dos alianzas, ok, entonces para que nos apoyen mucho ustedes, el primer criterio evaluador siempre cuando hacemos un diagnóstico con nuestros futuros clientes es esto, cuántas personas vienen, cómo nos podemos acomodar, a qué destino y a qué hotel vamos a meter, entonces sí, apóyennos mucho en esto porque nos va a facilitar el trabajo a todos, ok, de igual manera el tema de aniversarios, cumpleaños, etcétera, siempre es muy importante informar, apoyarse con su equipo de ventas Magni, que las notas vengan, que celebran, que son cumpleaños, que son manueleros, etcétera, a cada uno de los huéspedes les da un detalle, siempre y cuando tengamos información para nosotros, para el equipo de reservas que es el que distribuye esto, ok, ¿dudas chicos?